¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis heleninas! Estamos en un nuevo episodio de Las Aventuras de Siler Y estoy otra vez con el Aldo Villegas Saluda carnal Hola Ahora ande de mamón este cabrón Así que no le hagan tanto caso Véalo, 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 véalo Véalo con sus putas mamás Y como ven ya estamos en la versión 1.9 Tú también cállese wey Estamos a la versión 1.9 ¿Cómo te sientes en esta nueva update? Este Me siento un poco desnudo Un poco atrevido Y un poco desconsortado De esta nueva versión Pero bueno mis heleninas Este es el crafteo Como han visto en un chingo de youtubers Este es el crafteo para hacer el escudo El mítico escudo Que ya se hizo ¿Qué dice cabrón? ¿Qué trae? Hágame uno No te creas, yo te hago uno Ok, vamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar de las rameras Ah, de los que tú hablas De los que yo hablo Ah, no es cierto No sé wey Ya te lo solté ¿Qué pasó? Ya te lo solté El escudo Ya te lo solté Estás loco Yo no tengo nada Ay, aquí está Maldito pu... ¿Ya? ¿No? ¿Dónde? Ah, ya, ya, ya Es que se están buggeando las cosas Pero bueno Vamos a hablar sobre el fucking sexo Pero Como el sexo abarca mucho Mucho tema Vamos a hablar de una cosa importante Si picas la placa de presión Pendejo Vamos a hablar wey De las preferencias sexuales Que tienen algunos jovencitos Y sobre Y a eficiencia Cuatro Puta madre Y sobre las ¿Cómo se le dice a esa mamada wey? Dame dos para llevar este No sé Este cabrón es bien hamburero Esta madre Empuje Yo no quiero empuje ¿Cuáles son esas madres wey? ¿Cuáles preferencias sexuales wey? Tú me dijiste Nos vamos a grabar Ah, sí, sí No, ya me acordé De que en tu pinche estado Ya se pueden casar wey Del mismo sexo Toma wey Un pico de eficiencia cuatro Por Dios ¿En serio? Oh Dios mío Ah, que te voy a hacer eso de De las arañas Es que vamos a ir A la horita de arañas Pero de mientras que este wey Va a ser el terreno Yo lo que voy a hacer es Nada más y nada menos Que es el teletransporte Por el Nether Wey ¿Sí o no wey? Pues no lo sé Pero eventualmente Te lo iba a hacer Sin acá Vámonos Vámonos Vente wey Y bueno wey Vámonos Vente wey ¿Por qué estás crafteando? Espera, espera Tu corazón Vamos Bueno Tú wey ¿Qué piensas De las preferencias sexuales Que tienen? Wey A la izquierda A la derecha A la derecha Aquí a la derecha ¿Qué piensas de aquellos Que se casan Entre ellos mismos Y que en tu estado Ya se pueden casar wey Por ahí me contaron Que tú ya te casaste Con alguien De por ahí wey No sé Hay un creeper Un creeper Un creeper Creeper No wey No Se me Eh wey Se me está bajando los EPS Te salvé la vida Ay hijo de eso Laj Laj wey Te estoy diciendo Te estoy diciendo No pero Bien mamoncito El cabrón El cabrón Pues wey Miren wey Chido Chido Que cada quien se meta Lo que quiera Por donde quiere ¿No? ¿No crees? O sea Eventualmente Eventualmente Oye ¿Dónde está esa cosa? Vente Tú nomás Sígueme Perra Sígueme Zorra Ey wey Esta cosa Sigo Una zorra Sígueme Zorra Sígueme Ah no es cierto O sea Eventualmente De que yo Que opine O que no opine Pues es Solamente Mi pensamiento Oye wey Que 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 Es laberinto Secretos Que trae Sí wey Es que estoy viendo Las coordenadas Tú sigue contando Tus cosas Ya aquí está Wey Oh que sabroso Oye antes de que te vayas ¿Me das comida? Ta madre wey Toma Ajá ¿Me sigas contando? Gracias Este Logo de madera Si quieres Todo esto Si quieres wey O piedra Muy bien Yo lo construyo Ya te explico Ah que baboso No 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 Esto no esto No 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 Me equivoqué Ay Dios mío Bueno Eventualmente La neta Si estás viendo Gaze esto O sea Yo lo respeto A mi que se metan Lo que quieran Por el maldito culo Pero La neta Es que no No me gusta Ay que sabrosura No me gusta Que se involucre A muchas personas O sea Como 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 Si ni que fuera Una horchata Sí wey Es una Mira Sí Ya sé wey No sabías Que está bajo Una Una ravine No wey No es mi ser wey Suta madre Ah Ya con eso Supe que no la ve Arre Arre Ah pero yo si veía Tu mundo mexicano No Arre Ah porque saliste También Ah pero la veía Antes Con Chifernandu Uy 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 Ya me sentí Ya se puso De niña Ya wey Voy a llorar Gracias Y este Ajá Y este pues Que más pudo decir Vato Es que No hay mucho Que hablar de ese tema Pues dime Pues en tu estado Está legalizado Por así decirlo Está legalizado Wey Entre comillas ¿No? Porque En algunas otras partes En México Todavía Hay gente Pero de tu estado De mi estado Por eso Hay partes En donde Todos los golpean No mames Neto Es en serio O sea Estamos sinceros En la edad Antigua En la edad Media Había personas Que tenían Instrumentos de tortura Por el que tuviera Sexo Con su mismo Sexo O este O fuese Un hereje O fuese Un ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Difamar? Ah, ¿cómo es? No, no, no Tiene otro nombre Ah, blasfemia Por eso difamar Por ser blasfémico Y hubo Bueno X Yolotl Bueno, que me está saliendo De muerte De ¿Cómo se llama Estas pinches putaditas Que salen en la piedrita? No lo sé No lo sé ¿Sabes qué? Se me olvidó esto Creo que era Ah, ya me acordé Y este Eventualmente Aquí en mi estado Nunca he visto A una persona gay Y eso que yo conozco Gays Me caen muy bien No los discrimino Y este Pero nunca he visto A uno que se case Nunca he visto O sea, no sé Para qué se casa Solo para vivir Pues como en sí, güey A las mujeres Les conviene casarse Porque Les toca la Pensión de alimenticia Por si acaso El pinche marido Les quiere Dejar Y también Nos contó un profe, güey Sobre eso De lo que estás tocando De los De los matrimonios La madre De que Nos contó Que estaban haciendo Una ley De que Te puedes casar, güey Con dos mujeres Ah, eso sí Eso sí lo sabía Eso está chido, güey Sí, güey Pero una Una se jode Porque no va a recibir Nada Y la otra Y la otra Pues bien felita La pinche vida Tragando Verga Lo siento Gracias, güey Ya En serio Es lo más hermoso Que has hecho ¿Y qué estoy haciendo aquí Celerinos? Antes de que Pasemos más Puta madre Ya me equivoqué Aquí vamos a Poner el portal Lo cual vamos a hacer En teletransporte Lo único Que tenemos que hacer Primero es Apuntar las coordenadas ¿A poco no? Sí Que las pinches Coordinadas principales Son menos Tres sesenta Tienen que agarrar La X Y la Z Nada más Y la otra Es quinientos Quince Y la otra Es quinientos quince ¿No? Tres sesenta Y quinientos quince No sé Oye ¿Por dónde El regleto Fue ir por madera? ¿Para qué Eres ir a la casa? Sí No te da Me sigues, güey Pues voy a ir a la casa, güey Muy bien Porque lo voy a hacer Este Y de esas coordenadas Ahora sí Vámonos al pinche nether Porque ven Espera, espera Lo primero que tenemos Que hacer Es prender el portal ¿Ok? Porque mi auxilia Vente, güey Vámonos Claro, es cierto ¿Cómo crees? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Por ahí, vente, vente, vente Un café o algo Vente, vente, vente Para atrás, güey Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Antes que te matas al pinche Y por ten la calle Bueno, misilenos Ya estamos de vuelta Después de tres mil horas Y media Después de que Aldo Se empieza a ocupar Y su pinche No mames Ni se espera una puta hora y media En el puto server Como Bill, idiota, güey Me la vas a pagar, hijo Ya me debes mis dos muertes En Skyward Vámonos al Nether Una Y ahora sí Para De las coordenadas que tomé Allá en el portal anterior Deben de sacarle Esas coordenadas Entre ocho ¿A poco no, güey? Sí Porque cada bloque del Nether Cubre ocho bloques De un mundo normal Exactamente Y como íbamos diciendo Con el pinche tema Ah, se oye más chingón En Donde entras al Nether Pero, güey Ay, güey Yo pensaba que estaba buggeado Estoy buggeado yo Güey, qué pido Ya, ya, ya Salte, salte, salte Salte Güey, estoy buggeado Ah, ya Todavía no entra Todavía no entra Pero bueno Entre ocho La primera coordenada Es menos Menos, qué Menos Cuarenta y cinco Güey, malo Lo que no saben ¿Qué? Es que Uy, ¿lo puedo contar Qué fue lo que pasó? Sí, güey Cuenta Bueno Lo que pasa Es de que Si las Quieres Diré, estamos grabando A las ocho cuarenta y dos Y empezamos a las seis De la tarde Y me llegó Un grito diciendo Aldo Y yo dije ¿Qué pedo? Y si le me dijo Ya, valió mal Y yo dije Sí, güey Desde que escuché Aldo Ya, dije Ya, ya Y ya fui a abrir Y era Exactamente Venían por Dejar unos Artículos De ¿Cómo se le llama? Domésticos de casa No, no, no Niña Niña blanca Niña blanca No me tardo Pasó una hora Una hora Y tuve que Otra vez poner el server A Chinga Madre ¿Qué pedo? Pues es una antorcha Ah No me escames Hijo de tu puta Madre Pensaba que era lava Cayendo de mi cabeza 64, ¿no? Sí O ya estamos a las 64, güey ¿Para dónde se tiene que hacer el portal? ¿Para dónde sea? La menos 45 Sí, donde sea En donde sea exactamente Donde tomaste las coordenadas Ahí lo tienes que hacer Para que salga Parejito, parejita No importa que en capa De todos modos se va a hacer En donde las tomaste Entonces las tomé De mi De mi Es menos Ponte aquí Menos 65 Menos 45 64 Es aquí, güey Donde yo estoy parado Bueno, no te puedes parar Porque Con las nuevas cosas de Minecraft Ahí es, ¿no? Sí ¿Para dónde hacemos el portal? Sí Aquí es donde estoy Aguas, aguas Aquí vi lava Ah, no, olvídalo Ya pongo A ver, aquí Aquí Me da miedo, güey Si no sale bien Pues no lo hace Tiene que salir Tiene que salir Uno, dos Hay que poner esto bien, güey Porque Y aquí nomás ponemos Para irnos más rápido Teletransportándonos Pues nomás ponemos Hielo A la antigüita Hielo Ah, pues sí Tanto, tanto, tanto Hielo para allá Luego para acá Y para hielo Y para poner hielo Pues nomás hacemos Una granja típica De hielo y ya Sí No tan grande, güey A ver Recen para que todo salga bien Ahí sí Traje mi mechero Yo soy el primer, güey Ahí te ves Güey, déjame Hijo de tu puta madre Sabes que no puedes poner agua En el nether, güey Te puedo quemar Tengo un caldero Cabrón Así como Ahí cabrón ¿Dónde estoy? ¡Sí salió, güey! ¡Sí salió! Vente, 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 vente A mí no me terminas de retener Pues espérate, güey ¡Dormadra! ¡Dormadra! ¡Ay, eh! ¡Ah, huevo! Sí nos salió el puto Teletransporte ¿Qué estás haciendo, güey? Toma, güey Casi está ahí arriba, güey No es cierto, güey Estamos en el pantano, güey Según yo estamos por el pantano Si no, maldito, equivoco Pero como hablamos del tema Seguimos con el tema En el que estamos prosiguiendo Ahora me tocará mi fucking opinión ¿No? Bueno, para mí la pinza Eso de que se casen de Entre el mismo sexo Pues, la verdad Se me hace bien, güey No estoy en contra de eso No soy tan ¿Tú ya sabes qué personitas? O sea que No eres muy cerrado, vaya Eres abierto De margen, no, güey Bueno, yo también Yo también soy abierto Luego te voy a contar Una mamá que sueñe, güey Una fantasía sexual con un mismo hombre No, güey No, güey, pero algo peor Uy, hijo de su jefe Madre Ajá Pero, güey Bueno Aquí, como yo vivo en Guadalajara En la zona donde hay más Más de estos güeyes A ver, güey Sí, en Guadalajara Tanto en Guadalajara No me acuerdo dónde más Pero aquí hay bares de gays Exclusivamente para ellos Donde si eres Si eres homosexón No entras, güey Solo por ser homosexón No entras, güey Te discriminan O sea que Qué pedo En mis tiempos era al revés Güey, ¿aquí cuánto lo vas a hacer De acá al lado? ¿De tres? Cuatro y cuatro Perfecto Nada más que ¿A cuánto tienes la renderización? ¿Por qué? Lo que pasa Es que ahora que estoy Estoy dando cuenta Y eso lo leí la otra vez Que dependiendo de la renderización Es dependiendo de cómo va a spawnear Tu Tu spawner Por ejemplo Oye, güey ¿Por qué es esto? ¿Y este pinche Güey? ¿Y este cofre qué? ¿Qué pasó? Yo lo puse ahí Para que no tenga Lleno el inventario Güey, te faltó una cosa Un pistón pegajoso Aquí tengo bolas de slime Perfecto Es que no me fijé en nada Ah, yo pensé que no Bueno Dime, ¿cuánto tienes tu renderización? Ah, juego entre 5 a 7 Depende Ah, tú no hay problema Lo hacemos de 16 bloques Güey, ya no me traje madera Dame maderita, güey Por favor En el cofre ahí dije Ah O sea, lo podemos hacer así Sí, sí, sí Porque dependiendo de la renderización Que tengas Es dependiendo de cuántos mods Van a spawnear Spamear Eso no lo sabías No, güey Eso no lo sabías O sea, si tenemos una renderización de De qué, de 5 O de 6, 7 Este Van a spamear a lo máximo No sé si Entre unos 10 O 15 mobs Ah Suficiente Está jodido, ¿no? Sí, de hecho Y este Y el spawner desaparece Dependiendo de tu renderización O sea Después de 16 bloques Ah, ¿no era como nos explicó Todo Nacho? Chato Dependiendo de 16 Sí A los 16 bloques Ya no pueden spawnear No, ya no Eso es lo malo, ¿eh? Ya vi Eso no me gusta Y tras escaleras también ¿Escaleras? Ah, ya me acordé Porque Todas las hacemos, vato Y aquí Hay cobles tan de De sobra Hay cobles No, que si no Tenemos de sobra, güey Tenemos muy de sobra Eh Lo voy a hacer Para hacia allá, ¿verdad? Sí, güey Pues donde está el El portal Ok, ok Vamos a seguir picando Pero sí Eso que me dices Que discriminan Por no ser gay En mis tiempos Era al revés, chavo No, ahora sí, güey No No, en la En la prepa, güey ¿Dónde está el machito? En la prepa Tenía un compa bien Homofóbico, güey Porque había unos güeyes De los famosos otakus Ajá Porque sí va bonito Y arriba Es una franja De la otra madera No, pero neta, güey Era una salvajada Esos güeyes Estaban hasta Anoseando Los güeyes En prena Y prepa, güey Y el Y mi compa Y mi compa No los quería ni ver Pero ahí estaba De pinche curioso Ay, qué pedo Ok Nada ¿Qué estás haciendo, güey? Hay más agua ¿Quieres agua? Ya tengo otro bote Ajá En el tercero En el tercero A ver, me das maderito Ok, ya ¿Cuánto tiene que tener De altura? Uno, nada más Ah, entonces de ahí Del spawner Un bloco Y otro arriba El techo Vamos a dejarlo De otro color Y estas paredes De otro color Así bien Hay chivicencias Güey, les ponió uno No, vájame Uh, en esa zona No, no hay este Ah, sí, cierto Este Esta Espada me la encanté Y me salió Todos esos pinches encantamientos Y tengo precisión De antropo 2-4 Así que de un pinche espadazo Me los jodo Oh, qué precisito, güey Piensa Piensa en su familia Perdón, güey Ay, Dios mío Que me ensalto Piensa en su pinche familia Pero bueno Ya casi vamos a acabar Este pinche capítulo Awww Ya, güey Para el siguiente Le seguimos a esta cosa Y seguimos hablando De los homofóbicos A ver si A la siguiente No me voy Ok No, cabrón No, neta Creo que para el siguiente No sé si al siguiente Vamos a tener otro invitado También con nosotros Oh Y El de miércoles El mismo miércoles Van a tener una sorpresa No, tú también vas a estar, güey Oh Tú también vas a estar, culo Ah, ok Destrozaste mi cocoro No, güey Pero bueno Aquí acabamos este capítulo Espero si les haya gustado El miércoles Esperen una pinche sorpresita Tampoco no Ah Eh Ahí está Hija de puta Tranquilo, tranquilo Pero para dónde lo vas a hacer, güey Dónde vas a hacer aquí esto Pero bueno, aquí ya dejamos esto, güey Ya en el siguiente capítulo Seguimos, ¿vale? Simón El típico waterdrop Que no les hagan Ok Pero bueno, misilenis Espero que les haya gustado este video Y Algo más que tengas que decir, güey Métense el todo lo que quieran por el ano Ya escucharon al maestro, ¿eh? Al maestro del albur Y bueno, espero que estén bien Dale like Suscríbanse Tanto a mi canal Como al de Aldo Villegas Que siempre lo dejo en la puta descripción Y Nos vemos Hasta El Otro Fucking video Despídate, hijo de tu Adiós Adiós